Había una vez una princesa llamada Aurora, conocida como la Bella Durmiente. Desde su nacimiento, los reyes del reino habían celebrado con gran alegría su llegada y habían invitado a todos los habitantes del reino a una gran fiesta en su honor. Durante la fiesta, tres hadas madrinas aparecieron y le dieron tres regalos a la princesa, belleza, gracia y talento. Pero antes de que la tercera hada pudiera dar su regalo, apareció una malvada hada, quien se había sentido insultada por no haber sido invitada a la fiesta. La malvada hada, en venganza, maldijo a la princesa, diciendo que a los dieciséis años, la princesa se pincharía con el uso de una rueca y moriría. Los reyes estaban muy preocupados por la maldición y se aseguraron de que no hubiera ruecas en el reino. Sin embargo, un día, mientras Aurora exploraba el castillo, encontró una vieja rueca en una habitación secreta y, sin saber lo que era, se pinchó el dedo. Aurora cayó en un profundo sueño y junto con ella, todo el reino. Los reyes, desesperados, se aseguraron de que nadie se acercara al castillo. La princesa dormía en una habitación oculta en el castillo, rodeada de espinas. Pero no todo estaba perdido. La tercera hada madrina, que aún no había otorgado su regalo a la princesa, apareció de nuevo y utilizó su magia para hacer que Aurora no muriera, sino que simplemente durmiera hasta que un príncipe valiente la despertara con un beso de amor verdadero. Los años pasaron y la princesa dormía, hasta que un día, un joven príncipe llegó al reino. El príncipe había oído hablar de la bella durmiente y de su maldición, y estaba decidido a liberarla. El príncipe se aventuró en el castillo, luchando contra las espinas que rodeaban la habitación de la princesa y finalmente llegó a ella. La princesa estaba allí, tan hermosa como siempre, durmiendo en su cama. El príncipe se acercó a la princesa y, recordando las historias de su infancia, le dio un beso de amor verdadero. La princesa se despertó, miró al príncipe a los ojos y se dio cuenta de que él era su amor verdadero. Los dos salieron del castillo y regresaron al reino, donde todos los habitantes estaban durmiendo. Pero cuando la princesa despertó, todo el reino se despertó con ella. La alegría y el amor se extendieron por todo el reino, y todos celebraron el despertar de la bella durmiente. Desde entonces, la princesa Aurora vivió feliz junto a su príncipe, rodeada de amor y alegría. Y la malvada hada, arrepentida de su maldición, se convirtió en buena y prometió que nunca más causaría daño a nadie. La princesa Aurora se convirtió en una reina sabia y justa, y el príncipe se convirtió en un rey amado por su pueblo. Juntos, construyeron un reino próspero y pacífico, donde reinaba la armonía y el amor. La leyenda de la bella durmiente se extendió por todo el mundo, y las personas viajaban desde lejos para ver a la reina y al rey y para conocer su historia de amor. Los habitantes del reino, agradecidos por el despertar de la princesa, celebraron todos los años el día en que la princesa fue despertada con grandes fiestas y regalos. La princesa Aurora nunca olvidó la lección que había aprendido sobre la importancia del amor verdadero y la valentía. Desde entonces, prometió ser una líder justa y amable para su pueblo y nunca más permitir que el mal entrara en su reino. La maldición de la malvada hada se convirtió en un recordatorio para todos de que, aunque el mal puede estar presente en nuestras vidas, siempre podemos superarlo con la ayuda del amor verdadero y la fuerza interior. La historia de la bella durmiente enseñó a todos la importancia del amor, la valentía y la perseverancia. Y así, la leyenda de la bella durmiente vivió para siempre en la historia de ese reino y en la memoria de todas las personas que escucharon su historia. La princesa y el príncipe vivieron felices para siempre y su amor se convirtió en un ejemplo para todas las parejas del mundo. Gracias por escuchar la historia esperamos que les haya gustado. Hacemos todo lo posible para crear cuentos para niños para que los padres y los hijos puedan disfrutar de una historia breve, divertida y educativa. Para hacerlo, nuestro equipo creativo hace todo lo posible para generar nuevas ideas para las cuentos todos los días, lo que significaría mucho a nosotros si consideras suscribirte y darle me gusta a este video. Y cuéntanos en los comentarios alguna idea de una historia que te gustaría que hiciéramos y haremos una para ti. Incluso puedes nombrar al personaje principal. Gracias por ver el video.